La jornada electoral transcurrió con total normalidad en el departamento de Caldas con la participación de 427.000 votantes, de los cuales 28.452 participaron en la durada. Así lo dejaron claro las autoridades en el puesto de mando unificado PMU en el departamento de policía Caldas, donde se realizó el cierre oficial de los comicios, además de parte de tranquilidad que manifestó el teniente Guillermo Salgado, comandante de estación del puerto caldense. Igualmente la comunidad se mostró satisfecha por la manera como se desarrollaron las elecciones, ya que en el municipio no se reportaron alteraciones en los puestos de votación, exceptuando algunas riñas comunes y la caravana del presidente electo Iván Duque por el Partido Centro Democrático, el cual obtuvo en la durada un registro de 19.211 personas a su favor y 7.189 para su contrincante Gustavo Petro de la Colombia Humana. El municipio de La Dorada mostró un comportamiento bastante bueno frente a los comicios electorales, donde toda la ciudadanía sale y vota tranquilamente, generando nosotros con fuerza aérea esta tranquilidad, este bien necesario en el municipio y poder así adelantar todas las acciones correspondientes para el libre ejercicio del derecho del voto. Por su parte, el comandante del Departamento de Policía Caldas, Coronel Nécton Lincoln Borja Miranda, señaló que la Policía Nacional y el Ejército Nacional hicieron presencia activa en los 253 puestos de votación y en los 27 municipios para garantizar la tranquilidad de la población. Añadió que Caldas sigue siendo ejemplo de paz y convivencia gracias a la presencia de la institucionalidad y a la consolidación de la democracia, lo cual se demostró con cero delitos electorales y ninguna captura relacionada con la actividad democrática. En la primera vuelta de las elecciones para presidente de Colombia, este año votaron 444.000 personas en Caldas. Añadió que Caldas.